El lobo veribó, el lobo veribó, na lotela bocha bobo, na olijoré y la ranue. Totela, totela, totela bocha bobo, na olijoré y la ranue, na totela. El lobo veribó, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue. El lobo veribó, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue. El lobo veribó, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue. El lobo veribó, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue. El lobo veribó, na olijoré y la ranue. El lobo veribó, na olijoré y la ranue, na olijoré y la ranue. Amén.